Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Club Esotérico 33. Hoy tengo preparada una pregunta que también parece bastante importante para todos vosotros, que es si nos vamos a reconciliar, si esa discusión que hemos tenido, ese problema que hemos tenido, se va a resolver, cómo se va a resolver, cuándo se va a resolver, o si ya definitivamente no tiene arreglo, se va a resolver este conflicto, nos vamos a reconciliar, qué va a suceder, bien sea una pareja, un familiar, un amigo, no importa, vamos a ver esa reconciliación, qué va a pasar y lo vamos a ver hoy con el tarot de Marsella, que es de mis favoritos, porque las láminas son muy inspiradoras y a pesar de que son muy sencillas, tienen unos mensajes muy claros y muy concisos, ¿vale? Vamos a resolverlo con el tarot de Marsella, vamos a ver si va a haber reconciliación, cuándo va a ser y qué vamos a hacer, cómo va a ir después de esta reconciliación, si se da o no se da, ¿vale? el futuro después de esta reconciliación, si o no. Para los que no estéis suscritos, os aconsejo que os suscribáis al canal, ya que voy a responder preguntas que me vayáis poniendo en comentarios, pero tenéis que estar suscritos al canal si queréis que la resuelva. Nos vamos a reconciliar, ¿qué va a suceder? Venga, vamos a ello, tarot de Marsella, si habrá reconciliación, no habrá reconciliación, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí ya en el corte nos están diciendo que esa llamada, esa comunicación se va a retrasar y de alguna manera va a tardar un tiempo, pero puede decirnos también que va a haber cambios positivos. Y sí, aquí parece que te afirman, te confirman que va a haber una reconciliación, a pesar de que esa reconciliación puede ser un poco como a regañadientes, ¿vale? No estáis del todo abiertos a reconciliaros, ni por un lado ni por el otro, ¿vale? De alguna manera parece que tenéis una lucha, os apareció una lucha, un sentimiento de negación, de no querer reconciliaros, no querer comunicaros el uno con el otro, pero parece que al final esa reconciliación llega, ¿vale? De alguna manera tampoco no aparece que haya generosidad dentro de esta reconciliación que ninguno de los dos estáis dispuestos a dar vuestro brazo a torcer y parece que no queréis llegar a un acuerdo ante la situación que habéis vivido, ¿vale? Pero esa comunicación llega, incluso puede haber una persona que ayude a que esa comunicación se dé. En este caso puede ser un hombre, un hombre joven, incluso de la familia, un padre, un hermano, un amigo, alguien cercano a vosotros que pueda ayudar a que esa comunicación se dé lo antes posible, ¿vale? Se dé antes de lo previsto, ¿vale? Alguien que vive o que está cerca de vuestro entorno va a ser un hombre joven, me parece, ¿de acuerdo? Esa traición o esa discusión que habéis tenido realmente tampoco no tendría por qué haber salido de esta manera, se podía haber resuelto en ese mismo momento, no teníais por qué estar separados y estar sin reconciliaros durante este plazo de tiempo, se podía haber resuelto mucho antes, no es necesario que estéis en esta situación, tanto el uno como el otro, a pesar de ser unos orgullosos, no estáis cómodos con esta situación de enfrentamiento, ¿vale? Así que, por favor, ya que eres tú el que está consultando este vídeo, quizás debas tú ser el que tome la acción de llamar, de querer comunicar y de querer decir lo que tengas que decir para que esto se solvente, ¿vale? Cuando esta comunicación y esta reconciliación llegue, parece que va a ser un cambio positivo para ambos, ¿de acuerdo? Es un cambio positivo, vais a conseguir un poco lo que queríais, lo que os propusisteis en un primer momento, parece que esta reconciliación va a ser un éxito y va a suceder pronto, gracias a alguien que os va a echar una mano, si tienes algún amigo o alguien cercano que sea un hombre, pídele ayuda para que esta reconciliación se dé, ¿vale? Porque tanto el uno como el otro estáis desgustados, no quiere decir que si esta reconciliación la estáis consultando por una pareja, esta pareja se vuelva a dar, no quiere decir que volváis a ser pareja, sino que esta pelea que habéis tenido, este mal momento se resuelva, pero por aquí el tema de la pareja no aparece al revés, más bien si fuera una pareja la que queréis que se reconcilie o reconciliaréis, pero como personas, como amigos o como algo así, pero no como pareja, ¿vale? Eso lo tendríamos que resolver con otras consultas y otras tiradas, pero la reconciliación llega y es algo positivo, tanto para el uno como para el otro. En el caso de la pareja hemos visto que no parece que se vuelva a dar una pareja, pero sí una reconciliación, ¿vale? Parece que se os dará pronto y gracias a una persona que en este caso es un hombre o que tiene una energía muy masculina cerca de vosotros. Si sois vosotros los que estáis más enfrentados o más enfadados, quizás seáis vosotros los que debáis dar el paso, porque ni uno ni el otro parece que queréis dar vuestro brazo a torcer y esto tampoco no es positivo para ninguno de los dos, porque los dos estáis disgustados con esta discusión y con esta pelea que habéis tenido, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo consejo sobre las reconciliaciones y que de alguna manera os quedéis conforme y toméis acción con los consejos que os ha dado el tarot de Marsella en el día de hoy. Si creéis que debemos ampliar esta consulta y consultar otras cosas relacionadas, no olvidéis ponerlo en comentarios y así yo lo sabré y podremos hacer vídeos posteriores con vuestras consultas, darle a la campanita, suscribiros al canal y espero veros pronto en los próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí a todos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!